soy marcela estoy en la fiesta de la prensa del hotel rayson y saben que estoy estrenando anteojos de óptica enfoque visual y queda en 8 de octubre 22 90 casi 18 de julio como verán estos anteojos dorados son increíbles y tienen que aprovechar la promoción 2x1 y si me nombran se nombran a marcela que tienen un importante descuento así que no se olviden óptica enfoque visual para ver y verse mejor mire qué pintura estoy luciendo anteojos de enfoque visual una óptica que queda en 8 de octubre 22 90 casi 18 de julio anteojos dorados hay anteojos para todos los gustos e inclusive hay una promoción de 2x1 que se la pueden perder